Ya yo tengo mi destino marcado y mis metas a lograr. Y no tengo que sacrificarme mucho para seguir en mi camino y alcanzar mis metas. Y mi meta no es un cargo político. Mi meta no es llenarme los bolsillos de dinero a cotilla tuya. Porque creenme, hermano, yo tengo una profesión o varias profesiones. Porque aparte de la música, yo sé conducir, camión, auto, bus, tractor, tanque de guerra. Y hasta un curso, una vez pasó un curso de vuelo, eso de helicóptero. Una vez. Creo que ni, un poco ahora. Porque era una cabina, eso me da mareo y me trece, pero más o menos sé cómo se sabe y cómo se puede aterricer. Que eso es lo fundamental, lo primero que tienen que aprender. Ya después lo demás es hora de vuelo. Ahora es práctica de vuelo. Que no lo puedo terminar por cosa. Lo mismo puedo arreglar un cable, que puedo batir una mezcla, que lo mismo puedo ser agricultor, que lo mismo puedo cuidar un niño, que lo mismo puedo cuidar una vieja, que lo mismo puedo ser cocinero, puedo trabajar en cualquier cosa. Lo que profesión hay y deseo. Ya sé, eso es lo que no me falta, deseo de hacer, pero tú puedes estar convencido, mi brother, que yo de ti no quiero vivir. Oye, pero Julio César, el problema es que ustedes todo el mundo lo subestiman a hacer. Ahora eres piloto. Aquí se puede hacer de todo, mi hijo. Aquí se puede hacer de todo. Basta que quieras hacerlo y tenga la economía y pague la escuela. Aquí no es como en Cuba, con policía le da la gana, si le da la gana, te la da. O si no le da la gana, no te la da. Aquí si tú estudias y pasas lo que estudiaste. Tienes lo que estudiaste, el resultado. Si eres un medio, te quedas como un mediocre y nadie te contrata. Pero si eres un profesional y sale bien, te vas a contratar en Cuba, eres un profesional y no te contratan, porque buscan mediocre. Que sea profesionalmente en lo que es la ideología comunista, como tú, que eres un imbécil. Lo que yo te di, que pasé el curso y no lo terminé. En una cabina de prueba, de práctica. Nunca volé de helicóptero. Ahí te enseña cómo salir y cómo aterrizarlo tú. He visto ahí. Ya después entonces que tú pasas a las horas, horas de vuelo. Yo nunca llegué. Porque mi esposa se enfermó, pero que tú estás hablando, normal. Ustedes, tú te quieras bajar, pero yo te dije que yo era piloto. Yo dije que podía haber sido. Yo tengo licencia de conducción, se maneja el rastra, se maneja el guagua, se maneja el taxi, se maneja el automóvil, los tractores, lo que pongan ahí, equipo pesado y ligero. Se le construyó un poquito, se le alvanilería un poquito, un poquito de electricidad. Mi profesión era música. Sé un poquito de agricultura. Entonces, ¿qué tú estás hablando? No, si te falta el respeto, porque tú no faltas el respeto, compadre. Si te falta el respeto, compadre. La otra vez me dijiste negra. Bueno, ayer me dijiste chivatona. Y después chiv policía. Es un descarado. Esto viene ofendiendo a quien eres tú. No me ofenda, no te hagas el dolido. Los agresores se hacen las víctimas. Ese es el problema de ustedes, que ustedes le gustan hacerse mucho las víctimas. Hasta por un simple comentario que ustedes le dan cuando les responden como es, entonces ustedes se victimizan. Tú eres un lego malo contra revolucionario. No me ofenda, tú eres un lego malo así, porque yo en algún momento siento ofendido. No, sí, Carlos, yo puedo ignorarlo, pero es que yo lo invité a José Suárez por aquí para que viniera de ver cuándo. Ayer él no vino, pero vino él. Pero no viene con nada coherente. Él no viene a decirme a mí, coño, compadre. Hay cosas que tú dices, que tú tienes razón. En otras tuyas no comparto. Porque tú sabes, yo soy comunista y tengo que seguir siendo comunista. Yo no quiero que cambie. Oye, esto es ideológico, pero tú sabes que en el 97% lo que yo estoy diciendo aquí es verdad. Mucha verdad. Yo también siempre te he tratado con respeto, mi hijo. Oye, yo soy así, tanto por aquí como lo natural. Tú puedes ser mi mejor amigo, que si yo te voy a echar cuatro pesos para ser hipócrita, yo hablo claro, yo no sigo para ser hipócrita. No, 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 yo no sirvo para eso. Usted puede dar bien conmigo o llevarte mal. Lo que te tenga que decir, te lo voy a decir en tu cara y sin dar tantas vueltas, nada. Lo que me caiga bien de ti, te lo voy a decir, lo que me caiga mal, te lo voy a decir igual. Lo que no me gusta, te lo digo igual. Como lo que no te gusta de mí, me lo puedes decir. Mira, tú me acabas de decir una cosa y tú me dices que yo te ofendí. Yo te ofendí y te falté respeto. ¿Sabes tú qué te pasa? Tú eres, tú eres, ¿qué te pasa? Entonces ustedes le buscan la boca a la persona que a ustedes no les gusta escuchar. Si a ustedes no les gusta escucharme, no me busquen la boca. No te gusta escucharme, no me busquen la boca. Busca la manera, es un comentario, vaya, que yo te lo interprete de otra forma. Dame un comentario para darte una respuesta lógica. Ah, te empinta porque me pediste perdón y no lo mencionaste. Ah, si me pediste perdón no me di cuenta, mi hijo. No, no, olvídate de eso, perdonado estás, mi hijo, no pasó nada. Pero hace rato eres tú que no te das cuenta que yo no tengo nada en contra tuya, me. Yo no tengo nada en contra tuya, me. Ni en contra tuya, ni en contra de nadie. Yo solamente estoy en contra de aquellas organizaciones políticas que son oportunistas. Tanto comunistas y no comunistas. Que a mí ninguno me puede hacer cuento. Ninguno. Porque yo no puedo ser. Ni enemigo de uno. Ni enemigo del otro. Aunque una parte me haya hecho daño desde niño y la otra se haya aprovechado de mi talento y después, tú sabes. Y yo haber conocido muchas cosas y haber visto en algunos personajes muchas cosas. Eso no quiere decir que yo sea enemigo de ninguna parte. Ni que tenga nada en contra. Yo estoy en contra de la política, de su política mediocre, de su bla, 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 de su descaro, del cinismo y del oportunismo. Porque acá, ¿a quién yo me debo? Señores, a la patria, a nosotros, los cubanos, a seres, somos una nación, ah, güey. Tenemos una bandera que tenemos que levantar. Tenemos generaciones que tenemos que ayudar. Tenemos como pueblo que darnos a respetar y querernos. Que el mundo vea nuestro avance. No cada vez. Nuestro retroceso. Tanto económico, político, cultural, ideológico y de todo. Porque créanme, para dos partes. No están defendiendo ni cojones. Ni cojones, ni canes, ni ninguno. Y pónganme alguno. Que haya hecho algo. Uno. Está mirando, Juan Suárez, ¿te te gusta eso, compadre? Ya tú estás fajado con MMM, es una mujer, mijo. Tú vas a responder a una dama, mamacita, compadre. Dime la cosa a mí si tú quieres, compadre. Deja los comentarios, concéntrate, mi hermano, lo que estoy diciendo. Coño, compadre, no te pongan eso. Ay, mío, la dignidad, como nos falta cosa, compadre. Como nos falta cosa, compadre. Oye, a mí que sigan diciendo que yo soy el más berrajo de todos los cubanos. Que me lo sigan diciendo. Que me sigan creyendo, que sigan diciendo, no, este el mató. Tú este ni le saca partido, ni le saca partido al otro. La otra es un rebelde sin causa. Sigan creyendo. Que yo soy un rebelde sin causa. Sigan creyendo. Que yo sé cuál es la causa. Y la tengo bien clara. Lo que a ustedes les molesta es que yo no pacto. Con traidores. No me interesa. Si una vez me pinchate. No voy a que seguir dando. Estando al lado de ti para que me siga apuñalando. ¿Para qué? Si ya me pinchate. Voy a estar al lado de ti para que me apuñale. Cuando yo ni siquiera lo intento contra ti. De ninguna ambas partes. Porque yo siempre le he dicho. Ni me presto. Sí, porque aunque yo hable de libertad. Y de salir para acá. De salir para la calle. Yo no te estoy diciendo que salga con un machete. ¡Vos a salgas a matarlo! ¡Máquelo a todo lado! Yo he llamado a la República de Cuba. Bienvenido a la República de Cuba en alma. Sí, es un llamado de siempre. De nosotros los cubanos. Pero yo nunca te he incitado a que salga con el machete. No salga a matarlo. ¿Quién dijo? La libertad cuesta. Pero que sea la dictadura la que comete esos errores. O sea, que el mundo siga viendo. Que son hechos. Que no quisiera que la dictadura la hiciera. Nunca. Pero ya sabemos que una dictadura. Y si entraron matando, salen matando. Pero nosotros. Yo nunca te he dicho. Vamos. Yo siempre te he dicho. Vamos a salir a luchar. Es tiempo de cambio. Es tiempo de reclamar derechos. Es tiempo de darle tregua. Es tiempo de dos diálogos. Es tiempo de echar a los ojos. Siempre te lo he dicho. Cuando han dicho abajo, Caner. Yo he dicho abajo, Caner. Y bien abajo. Cuando le han dado vuelta a Junior. A José Daniel Ferrer. A el señor de la Phantom. Al otro, al otro, al otro, al otro, a los que le han dado. Yo de este negro he hablado. Pues si me dio por el tal. Por cada uno que ha estado preso. ¿Por qué? Porque yo hablo. Porque no se te viole tu derecho. Porque veo injusticia. En lo que se te está haciendo a ti. Pero también ve injusticia. En lo que le hacen los opositores. A los otros cubanos también. Y de la forma en que ambas partes. Se benefician. De problemas. Que como nación tenemos. Y eso. No me va a ganar eso. Por eso que. Cuántos opositores yo no conozco que son de Santiago de Cuba. Acá en Estados Unidos. Y en Cuba eran opositores. De Tiale. Eran leones. Apenas hicieron así. Tú lo oíste hablar. No han defendido más ni a José Daniel Ferrey. Y le echaban churri. Como me echaban churri. Pero yo. Como no tenía ninguna ambición política. Yo solo iba para adquirir mi experiencia. Conocerlo a todos. Bien. Ser observador como siempre he sido. Bien. Y mirando. Cuando vieron que yo. No pero. No pero el cariste es peligroso. No pero tú. Ay cariste es peligroso. No pero tú. Este es una persona que tú. Y de momento se pone letal. Ese tipo. No y entonces el tipo delincuente. Y ahí viene un proceso de calle. Y fuma marihuana. Lo que fuma. Es fumar marihuana. Y anda con drogadictos. Y con borracho. Y conoce un montón de delincuentes en la calle. Y ahí se reúne con mucha gente. Y tiene amistades que son policías. Y tiene amistades que son de detalle. Y tiene amigos que trabajan con él en escuelas que son de la seguridad del Estado. Y tiene. Sí. Sí. Lo tengo. Son mis amigos. De escuela. De infancia. Porque compartimos un día un pan. Porque un día jugamos bola. Porque un día me presté un par de zapatos. Y. ¿Qué pasó? Ahora. Es que yo tengo un amigo que sea. O un conocido que sea militar en Cuba. O otro que sea hijo de un comandante de la revolución. O sea abogado. O otro que sea fiscal. O otro que sea no sé qué. O otro que tenga un cargo. O el mismo Canel. Puede ser mi amigo. No quiere decir. Que yo tenga que apañarle lo que te ha mal hecho. Eso no quiere decir eso. Porque eso no es la amistad. Ni el tanto querer. Que yo puedo querer a mi prójimo. Si yo te apaño lo que está mal hecho. Entonces me convierte en un alcahueta. Entonces como estoy viendo que tú lo estás haciendo mal. Como soy un alcahueta. Bueno lo hago mal como tú. Para aprovecharme. De eso. Y seguir siendo tu alcahuetón. Marité ya es peligroso. Tú sabes cuando no. Marité compadre es una persona. Cuando tú le hablas compadre. Entonces no entiende. Y va a hacer siempre las cosas por su cabeza. Porque él no se deja. Marité compadre hace falta que haga una canción más. Que haga tal cosa. Para ver si ya vamos. Vamos a donde ven. No compadre. Que a mí sí me gusta la plata. A mí sí me gusta la plata. Por eso yo voy. Porque a mí sí me dan 10 dólares. Porque me compré un par de zapatos. Porque me hace falta. Y yo miraba así y decía. Ven a la clase de bro. Entonces tú no eres opositor. Porque. Por conciencia men. Tú eres opositor. ¿Por qué? Porque te dan 10 dólares. Pero compadre que tú quieres. Tú eres un descarado. Me recinto el coño de tu madre. Me recinto el coño de tu madre. Y la gente me veía. Entonces Santiago. Con los problemas en la calle. La gente decía. Me hagan loco. ¿Qué pasó? Y yo. Como soy varón. No, no. No pasó nada. Este carajo. Pero no decía. Porque era la cosa. Entonces después. Y van para un parco. Y le decían. O sea. En el tercero. Porque ahorita está en contra. De que yo coja 10 dólares. Claro que estoy en contra. Que tú cojas 10 dólares. O eres opositor. Porque eres opositor. O eres opositor. Porque te dan 10 dólares. Y eran opositor. Y son oposidores. Porque los que les dan opositor. O son. Están en Cuba presos. Y los que no se salieron. Porque se dieron cuenta. Que cambiaron mucho de carajo. Mucho chivatón. Y lengua larga. Mucho de carajo. Envidioso. Oye. La conspiración en contra mía. No viene desde ahora. La conspiración en contra de mi persona. Y la maldad. Viene desde mucho antes. Lo dice mi mamá. Que a mí. Antes yo nacía. Hasta brujería. Me estaban haciendo. Porque yo no naciera. Imagínense ustedes. Cuánta traición en mi vida. Yo no he tenido que ver. Traición familiar. Traición del gobierno. De la misma dictadura. De la misma dictadura. Me traicionan también. Siendo yo un niño. Me maltratan por un chicle. Van. Me meten en preso. Yo no entendía nada. Pero por qué todo esto. Traición de la familia. Traición del régimen. Traición que no pude estudiar. Traición de todos los artistas urbanos conocidos. Que salieron. Y que son músicos. Por gracias a mi talento. Y al talento del difunto Donato. Y a la creación de José Mutelien. Traición en la Peñerra. Traición para estudiar música. Traición con la familia de mi esposa. Que el padre canse. Traición y traiciones. Y yo nada más mirando. Tú estás en talla, Carlos Suárez. Carlos odíame. Traición y traiciones. Y tú crees que ustedes me estaban haciendo algo. No. Se hicieron ustedes mismos. Yo le agradezco a las personas que subieron valorar y darle valor a mi persona. Por usted. Es que yo estoy aquí. Ustedes saben que yo soy fiel hasta la muerte. Nunca te voy a dejar el sol. Nunca, mi paisano. Jamás. Como mismo nos alzamos todos los días para irse a nuestra bandera. Y onda libre en el viento. Así. Con esa misma fuerza. Ese misma brillo que tiene esa bandera. Esa misma belleza. Si yo quiero que tú andes, cubano. Es así. No con la bandera el 26 de julio una carajo. Ni con Canet gritando. Ni con el partido. Ni con el partido ni que sea capaz. Tú sabes cómo tú tienes que ser un verdadero cubano en un momento como este. Tú sabes cómo tú tienes que ser un verdadero patriota. Y ponerte en tu lugar en un momento como este. El saber distinguir. Y no dejar que manipular. Por eso que le tenían odio a Antonio Macedo. Y a Quintín Bandera. Y a Guillermo Moncada. A Evalito Etenor. A Julio Sanguilí. A esos generales de la guerra de la independencia eran. Pensaban como yo. Pensaban como yo. O somos o no somos. O llegamos o no llegamos. O luchamos o no luchamos. Y esto no es de consignas. Esto es que hay que luchar por tu derecho. Tienes que te pongan ahí con una foto de Fidel. Con cuatro calabazas. Cinco pepinos. Pero creo que Fidel San Lázaro. Santa Bárbara. ¿Qué? Que llegaron los embeces revolucionarios, chicos. Llegaron los embeces. Que tú tienes que ponerle una fruta Fidel. Y un coagón Fidel. Y una fruta en la vela. Porque Joe Biden. Va a dejar un traigo en otro país. Y va a recibir remeto. Ay. 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 Estas eres. No te preocupes. No, no, no. Que este año lo que hay. Como siempre yo veo. Esta es la que toca. Estás tranquilos. Y ya llegamos la hora. Pero como siempre digo. Ustedes. Tranquilos. Que yo estoy de por aquí mirando. No se preocupen. Que ni Canel. Ni opositores. Ni amiguitos de Canel. Ni amiguitos de opositores. Ni familiar de Canel. Ni familiar de opositores. Ustedes. Lo va a coger para eso. Abajo el imperialismo rusia. Abajo el imperialismo de todo tipo. A ustedes nadie va a coger para eso. Y no lo va a coger para eso. people in my country, next for me, the crazy man, you know man, everything, is everything, me, I am the number one man, you understand, you know me, entonces you have to say, no fuck around, siempre, te lo digo, cuando ustedes iban, todo, te ayudaría a regresar, y lo estaba absorbando ustedes, ir a buscar, y venir con la mano vacía, oye, 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 te tienes que morir esa mujer del carajo, dice Luis, dice Luis, el biblio que, que el discuento es una zeta, todo lo soporto, tú no la soporta, tú no la soporta, ya la gente no la soporta, la señora también se buscó el odio también, de la gente también, dicen que se fue desde las redes sociales, al fin vamos a descansar, carajo, no vamos a ver más idioteces, ni evitadores de mi corazón, ni nada de eso no le tiro, y ese es un respetón, ni vamos a ir ninguna loquera de esa mano, mira, también saquen a Canel, de Twitter y de redes sociales, también sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo también de ahí, también me sacan a Randy, al Carebache, el único que tienen que dejar, en redes sociales, es a Yuswan, Balasio, es el único personaje estrella, que ustedes tienen ahí, y a nosotros nos cae bien Yuswan, por su tamaño, y su gran, pensar político, ideológico, religioso, todo combinado, para que Fidel, él no quiere hacer creer, que Fidel no divide los panes, y los peces, como Cristo dividió los panes, y los peces aquí en la tierra, digo que necesitamos uno, que no haga los cuentos, Humberto, Humberto a Paredón, no, Humberto a Paredón, no, Humberto a Paredón, Paredón no, quien dijo que un gargajo, se puede fusilar, Humberto hay que dejarlo en su lugar, puto, ni tocarle, ni un pelo, ni nada, porque tú le dan un golpe, ese es una magdalena, se derrite, eso uno tiene que dejarlo, como un gargajo, como lo que es, un desecho, humano, que se, que no se lo come, ni las hormigas, se seca el sol, a él tiene que ser, como el choncholí, el ave, que ni los gusanos, se lo comen, se seca, como el sato, así que ese es, no con el choncholí, no con la lucha, muchachos, que lo que están cogiendo lucha, son ellos, ellos, y ellos, nosotros no, no estamos con el artísimo, con el que todo lo puede, con ya, ya ustedes saben, y el que sabe quién es ya, el dominativo de Yahvé, de Jehová, de Dios, de Adonai, así que ya tú sabes, y yo si no ando, por la torre de Babel, para que sepa, aquí si se habla, el mismo idioma, y que Dios me lo bendiga, porque me pasé, chau, 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 ay, espérate, ay, sabrosa, como decía mi bisagüela, chau, 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 que Dios me lo bendiga todo, chau, 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 chau,